porque quiero hacer un vídeo aquí cortico un vídeo aquí cortico de porque yo les digo que la batalla cultural la hemos perdido todo lo que están sacando hoy en día tiene que tener el sello progre por sí o sí por a o por b o si no pregúntenle a starfield creación de vedesda que es una subsidiaria o es una empresa que ya pertenece a microsoft y que tiene sus intereses progres y todas esas cosas pero no me voy a desviar vamos a comentar esto que me dicen aquí esto que me dicen aquí de un vídeo que hice hace tres años antes de que lanzaran la película de bad walk de robertico pattinson en donde hablan que los malos son los blancos el empresariado ahí cambiaron a personajes de razas ok yo en este entonces hace tres años el título que le puse el vídeo era dice y nos introducirá entre comillas ya saben que nos introducirá a su batman walk de madrid y robertico pattinson y aquí hablábamos acerca de los cambios de raza bien hace tres años hice ese vídeo y hace una hora alguien escribió y bancho dicho por un chaval que nunca vio el batman de adam wex donde aparece gatúvela negra y para qué hablar de los cómics o dibujos animados típico social justice cerebro de pudding weirdos o mínimamente un npc donde lo primero que hacen sin argumentos es demeritar al que está informando este que va a saber si yo vi batman o no acaso era mi vecino acaso 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 lo invité yo a mi casa alguna vez a ver televisión yo vi el batman de adam wex los pueblos craulos y el batimóvil que lanzar la llamita hacia atrás de de ese modelo clásico así con el visor citó cristalino pero sin tapar y que salía de día el batman miren fácil como se desmonta a esta gente yo lo vi no todos los episodios número 2 que te estás equivocando de hecho si en la serie pusieron a una intérprete que no me acuerdo cómo se llama pero seguramente este genio lo va a saber pusieron y reemplazaron bueno pusieron a una actriz de color una cantante más que todo una cantante de música blues creo que era ahí hacer de gatúvela el genio duró solamente un episodio ni siquiera duró una temporada creo que fue un episodio porque a la gente no le gustó el cambio sigue viendo con mi quitas bro fácil se le desmonta con argumentos no duró ni un episodio no la dejaron participar en más y número 3 y alguien me dice por favor en el chat cuando fue la primera aparición de gatúvela de catwoman alguien me dice por favor en el chat alguien me dice en el chat cuando fue la primera vez que apareció yo ya yo tengo la fecha en los cómics bro cuando apareció por primera vez gatúvela bueno se están demorando ahí en escribir primera aparición batman número 1 1940 no era negra grit si quiere no era negra que fue primero esa el cómic o fue primera la gatúvela en la serie del 60 de adam west que fue primero mira así se le hace a estos genios esa se les debate esas cosas y vamos a corroborarlo aquí vamos a corroborarlo cada woman primera aparición me escucha youtube esto no es en el 66 no 1940 de hecho habíamos visto eso cada woman hizo su debut por primera vez en junio de 1940 en batman número 1 no era negra era blanquita es que es más deberíamos de catwoman 1940 mírenla cómo era fácil se le desmonta a esta gente fácil no era negra por eso la gente en la serie de los 60 70s 70s no les gustó y la tuvieron que reemplazar porque ella de todas formas la cantante a este que le gusta leer comiquitas y eso que no ni siquiera lee eso ni siquiera lee los cómics solamente es una cuenta y random diciendo estupideces a ella es la cantante de blues afroamericana hizo un reemplazo de la actriz original que estaba enferma o están embarazo al yo no me acuerdo cuál fue el rollo pero solamente fue un episodio y después la volvieron a llamar a la actriz que estaba haciendo de de catwoman así hermano y la prueba final un video de hace tres años donde le da por responder la semejante tontería aquí porque no piensan me responde hace una hora y qué ha pasado con el afrocentrismo desde hace tres años hasta el día de hoy 4 de septiembre del año 2023 no se ha dado cuenta esta esta entidad este ente que solamente cambian a los blancos no se ha dado cuenta lo que ha pasado en el mundo respecto a la cultura progre pues que siga leyendo comiquitas porque este ni siquiera lee cómics ni dibujos animados quedó infantilizado por completo mis amigos así es fácil se le responde a esta gente es que es que no tienen nada nada que hacer contra mí porque es que yo no me estoy inventando las cosas nada puro game over ahí se traga esta gente como rayos no se dio cuenta del cambio de raza como rayos ignora la fecha de como es catwoman como es que se queda leyendo comiquitas y me dice que es que yo no veo nada prefiero no ver nada pero si enterarme de las cosas y las movidas en el mundo real que ni siquiera sabe que ella la cantante de adam west en la serie de adam west un episodio estaba haciendo un reemplazo uff que nivel el de esta gente que nivel y por eso me río de ellos ha ha